El amor El amor es algo que tendréis que ir razonando, valorando y comprendiendo, porque el amor que ahora sentís y que ahora practicáis es una ligera sombra del amor que tiene que llegar a colmaros, y al decir ligera sombra es ya darle mucho valor. El amor Y tened en cuenta que os estoy expresando esta reflexión sintiendo que a mí todavía me falta muchísimo para alcanzar tal intensidad de amor. El razonamiento que podéis hacer es que, siendo tú amor, Padre amado, ese amor lo es todo. Ese amor es sabiduría absoluta, es verdad absoluta, es compasión absoluta, es todo cuanto tú eres expresado en forma de amor. Por lo tanto, el amor que nosotros manifestamos aún no es sabiduría absoluta, aún no es verdad absoluta, aún no es compasión absoluta. Estamos progresando para llegar a ese punto, y para hacerlo, para conseguirlo, para experimentarlo, es imprescindible la acción fraterna de ayudar a los seres que tienen más necesidad de luz. Eso representa ayudaros a vosotros, pero vosotros, al mismo tiempo, tenéis que hacer lo mismo con los seres que actualmente se hallan emitiendo una menor intensidad de luz que vosotros. Y entonces, os daréis cuenta de que esa es la función que abarca todo lo creado, y que esa función se consigue simplemente amando, 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 amando. Con amor, te filo. Con amor, te filo.